La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 9, versículos 1 al 8. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron, Este hombre está blasfemando, pero Jesús conociendo sus pensamientos les dijo, ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan tus pecados? O decir, Levántate y anda, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico, Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, queridos hermanos, vemos en Jesús cómo ejerce la perfección de la responsabilidad con palabras y obras. Una responsabilidad de misericordia para con los demás. Y tenemos varios elementos claves en este texto. El primero, aquellos hombres que se las ingeniaron de verdad para poder hacer que este paralítico llegara frente a Jesús. En otro texto, veremos cómo este paralítico es elevado al techo. Los amigos quitan unas tejas y lo acercan a Jesús. La fe de aquellos hombres. Qué importante es la fe. Pero una fe activa. Una fe que no se conforma sólo con orar por el hermano para que recobre su salud, sino una fe que está allí cerca para prestar también cualquier tipo de atención. Muy en contraposición a las autoridades, a los fariseos, a aquellos que estaban allí pensando mal en su corazón, a los escribas, quienes a la final sólo se dedicaban a criticar. No hacían nada. Y por último, Jesús, quien ve de esta patología, de esta enfermedad del paralítico, no era otra sino esa apatía del alma. Y en cuántas ocasiones la enfermedad es una prueba del alma. Porque hay gente enferma que tiene un alma, un ánimo tan grande, una fe, una esperanza, y hay otros que se vuelven totalmente apáticos. Me voy a morir. Hermano, ¿eres cristiano o no? Ciertamente la realidad de la muerte es algo duro, pero la realidad de la resurrección y de la vida eterna es algo sublime. ¿Cuántas personas se enferman más del alma que del cuerpo? Dice un pensador, el cuerpo es la expresión del alma. El cuerpo no miente. Parte de esa patología que presenta el cuerpo está en el alma, cuando necesita del perdón para salir de esa apatía y enfrentar la enfermedad con esperanza. No sólo una esperanza de recuperarse, sino también una esperanza de encontrarse con Dios, de aceptar su voluntad. La pregunta del millón es, ¿cómo nos sentimos nosotros ante la enfermedad? Ante la realidad de la muerte, pero sobre todo ante la necesidad del perdón. ¿Acaso necesitamos una enfermedad dura para reconocer que necesito el perdón y la absolución de mis pecados? Qué grande es Jesús que dejó a sacerdotes en el mundo para perdonar los pecados como Él lo hizo. Porque con el perdón comienza la verdadera sanación. No sólo la física, principal y primordialmente la espiritual. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.